Leí promesa. Neville Gogder, uno de los temas recurrentes en su literatura, es el uso del poder de la imaginación para transformar cualquier aspecto de nuestra vida. Y es que, según sus enseñanzas, la imaginación es una de las herramientas más poderosas que posee el ser humano para crear aquello que desea. Pero, ¿cómo es que la imaginación puede influir en nuestro mundo exterior? Para entenderlo, es importante tener en cuenta que, según Gogder, todo lo que vivimos en nuestra realidad objetiva es simplemente una manifestación física de nuestros pensamientos, emociones y creencias más profundas. Es decir, que la realidad exterior que experimentamos es simplemente un reflejo de lo que habita en nuestro mundo interior, y es aquí donde entra en juego la imaginación, como una herramienta para moldear ese mundo interno y, por ende, cambiar una situación de cierta manera. Estamos creando una versión mental de esa realidad, que es tan real como cualquier otra experiencia sensorial. Y al sostener esa imagen mental con suficiente intensidad de constancia, esa realidad imaginada se manifiesta en nuestro mundo exterior. Esta idea puede sonar un tanto abstracto o incluso mística, pero Gogder se enfoca en enseñar herramientas y técnicas concretas para utilizar el poder de la imaginación de manera efectiva y práctica. Una de las estrategias más importantes que propone es de visualizar la situación deseada como si ya hubiera ocurrido. Gogder sostiene que al imaginar la situación deseada desde la perspectiva de un futuro ya logrado, estamos generando la energía y las emociones necesarias para atraer esa realidad hacia nosotros. Es decir, que al sostener la creencia de que aquello que deseamos ya es una realidad, estamos vibrando en la misma frecuencia que esa realidad, lo que atrae eventos, personas y circunstancias que nos llevan hacia esa meta. Además, Gogder también propone la idea de que no es necesario conocer todos los detalles o recursos para manifestar lo que deseamos. La imaginación es una herramienta tan poderosa que puede llenar esos vacíos y atraer las personas, recursos y oportunidades necesarias para lograr nuestro objetivo. También es importante destacar que Gogder no promueve una visión fantasiosa o irresponsable de la vida. Si bien defiende el uso creativo de la imaginación, también sostiene que es importante asumir la responsabilidad de nuestras creencias y pensamientos y trabajar en resolver miedos o bloqueos internos que están impidiendo nuestra capacidad de manifestar nuestras metas. En resumen, el poder de la imaginación, según Neville Gogder, es una herramienta fundamental para cualquier persona que desee cambiar o mejorar algún aspecto de su vida. Al imaginar una realidad deseada con suficiente claridad y emoción, estamos generando la vibración energética necesaria para atraer esa realidad hacia nosotros. Y si bien puede ser necesario trabajar en nuestra capacidad de creer, en nosotros mismos y en nuestras metas, la imaginación es una herramienta que todos poseemos y que puede ser cultivada para lograr cambios significativos en nuestra vida. Gogder creía que todos tenemos la capacidad de crear nuestra propia realidad a través de los pensamientos y las creencias positivas. El poder del pensamiento, según Neville Gogder, es evidente en su libro El poder de la imaginación. En este libro, Gogder defiende que el pensamiento positivo puede ser usado para lograr cualquier objetivo que uno se proponga. Para él, la realidad se compone de pensamientos y creencias que son expresados en el mundo exterior. El pensamiento positivo, de acuerdo con Gogder, es una creencia que se mantiene en el subconsciente hasta que se manifiesta en la realidad física. Gogder también defendía el autoconocimiento. En cierto modo, el autoconocimiento es esencial para vivir con éxito. Él creía que es importante examinar nuestras creencias y pensamientos y determinar si se ajustan o no a lo que deseamos en la vida. Para él, el cambio era posible una vez que se había hecho una profunda reflexión sobre los valores y las creencias que sostenían el individuo. Y una vez que se había encontrado una base estable para tener éxito en la vida, además de la autoconciencia, Gogder se preocupa por la importancia de la gratitud. Para él, la gratitud es uno de los pilares para tener una vida feliz y exitosa. Según Gogder, la gratitud nos permite centrar nuestra mente en lo positivo, despejando así las influencias negativas que nos rodean. Según Gogder, la gratitud debe convertirse en una práctica diaria. Las personas deberían hacer de la gratitud su estado natural, agradeciendo a cada persona y situación por lo que ha contribuido en su vida. La gratitud crea una fuerza poderosa que ayuda a eliminar los pensamientos y energías negativas. Por otro lado, para Gogder, una de las formas más efectivas de utilizar el poder del pensamiento es la visualización. La visualización es una técnica que se utiliza para lograr cualquier cosa que se desee. Gogder creía que cualquier persona podía visualizar su futuro, su logro y su éxito. La visualización es la práctica de ver increíblemente claro en tu mente un objetivo o un sueño en particular. Al visualizar ese resultado, estás reforzando la realidad de tu subconsciente, elevando tu mente y cuerpo a una actitud satisfactoria y de poder. Ya que cualquier cosa que la mente puede concebir también puede lograr, la visualización es una poderosa herramienta para manifestar tus pensamientos y deseos en la realidad. En su libro, Nibyl Gogder explica las técnicas y herramientas para ayudar a las personas, aprovechar el máximo, el poder de la visualización. Además, Gogder defendía el uso de la meditación y la autoreflexión. Estas prácticas pueden ayudar a alcanzar un estado de paz mental y claridad. La meditación y la reflexión tiene el poder de calmar la mente y nos ayuda a conectar con nuestro yo interior. Aprovecho para decir que si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido así. En este maravilloso camino de la vida, todos hemos sufrido altibajos, fracasos y pérdidas. A veces, la sensación del fracaso puede ser tan abrumadora que llegamos a cuestionar nuestra propia existencia en el mundo. Sin embargo, puedo garantizarte que la ley y la promesa de Nibyl Gogder son una herramienta poderosa en el camino hacia la realización de tus sueños y el éxito a la vida. La ley y la promesa de Nibyl Gogder se centra en la creencia de que eres el creador de tu propia realidad. Esto significa que todo lo que te sucede en la vida es el resultado de tus pensamientos y tus creencias. Si piensas solo en el fracaso, entonces solo experimentarás fracaso. Por el contrario, si piensas en éxito, entonces experimentarás éxito. La ley y la promesa de Nibyl Gogder se basa en dos principios principales, la visualización y la emoción. La visualización es el apto de imaginar un resultado deseado y detallado en tu mente. Esta práctica es crucial porque es la base de la creación de tu realidad. La emoción es el segundo principio que es igualmente importante. La emoción es la energía que impulsa tus pensamientos y tus creencias. Si sufres de miedo y dudas, entonces manifestarás más de lo mismo. Si, en cambio, practicas emociones de alegría y gratitud, entonces renovarás tu energía y alcanzarás hacia tus metas. Ambos principios, visualización y emoción, son muy poderosos cuando se usan juntos. La combinación de visualización y emoción te ayudará a atraer todo lo que deseas en la vida. Recuerda, la clave para utilizar la ley y la promesa de Nibyl Gogder es la fe. Necesitas creer profundamente en tus pensamientos y en tu capacidad para atraer todo lo que deseas. Si tienes dudas o miedos, tus pensamientos estarán limitados y no te permitirán ser libre para ver todo lo que está en el universo que tiene para ofrecer. Otro aspecto importante de la ley y la promesa de Nibyl Gogder es el poder del lenguaje. La forma en que te hablas a ti mismo es importante. Si te hablas negativamente, eso es lo que experimentarás en tu vida. Herramientas como la autoafirmación y la visualización son excelentes para ayudarte a generar un diálogo interno positivo y enfocado. La ley y la promesa de Nibyl Gogder te enseñan que tienes el control absoluto sobre tu vida y tu realidad. A través de la visualización, la emoción, el lenguaje y la fe, puedes crear una vida exitosa y plena. Solo necesitas creer en ti mismo y en tus habilidades para atraer todo lo que deseas. No permitas que el miedo o las dudas se limiten. Ve por tus sueños y alcanza la felicidad que mereces. Sigamos el legado de Nibyl Gogder y convertámonos en nuestro propio destino. Si el video te ha motivado, compártelo con tus amigos y familiares para transmitirle esa buena energía. Por mi parte, es todo por hoy. Que tengas un buen día y que el poder de la mente te acompañe.